¿Hasta el día de hoy te siguen llamando porque ya hubo sondeos? Si bien ya anunciaste tu retiro, ¿hubo sondeos de equipo de lobos para que vuelvas a jugar para ellos? Sí, me llamó Puchula y la gente de Atlético, pero ya la decisión estaba tomada y ya no voy a jugar para nada, ya no voy a jugar más al fútbol. Bueno, en Roque Pérez también te ganaste un lugar en la historia de Atlético. Sí, también, la verdad que haber salido tres años consecutivos campeones no es poca cosa, más donde no es uno el pueblo, la jugábamos siempre visitante. Y bueno, hicimos las cosas bien, fuimos con Javincho y por suerte las cosas nos salieron bien, salimos tres años consecutivos, la gente nos quiso, los compañeros, nos fue todo bárbaro. En San Miguel me imagino también muy buenos recuerdos. Sí, por supuesto, era una cuenta pendiente que yo tenía porque nunca había podido jugar en primera y bueno, justo Manchi le agarró la locura de querer jugar de nueve y yo no tenía equipo. Y bueno, me llamaron y aceptábamos salir campeón también con San Miguel y fue, realmente me saqué las ganas. Y obviamente agradecimiento al Club Acera porque fue el primer equipo que me vino a buscar. Después al último tramo también me vino a buscar, la verdad que la gente de la Acera se ha comportado muy bien y realmente me saqué el gusto de poder jugar con los dos equipos de generar la Acera. Y eso me hace sentir bien porque no tuve ni problema ni con la gente de San Miguel ni con la gente de la Acera. Así que en ese sentido estoy, te vuelvo a repetir, estoy muy contento. ¿Tenés ganas de dirigir ahora? Y un poco me dan ganas. Tendría que pensarlo bien, a ver si me animo o no, pero por ahí sí, no sé. Bueno, vaya si empiezan a escuchar ya tu nombre en los equipos de la Acera que bueno, veremos qué pasa en este año, pero por lo menos en Club Las Heras ha anunciado la dupla técnica que no seguía. Sí, no, la verdad que no, no sé. Sí, primero tendría que pensarlo bien, a ver si realmente me animo. Una cosa va a ser jugador y otra trata de llegarle a los chicos. Creo que podría andar bien, no sé. Tendría que probar. Pero por ahí, si me animo, si alguien me llama, lo pensaría y tal vez. ¿Algún mensaje para los más chicos, para los jóvenes de San Miguel, de Club Las Heras, que seguramente más de uno, los arqueros principalmente, se tienen como referente? Bueno, no sé, no creo. Pero no, creo que tienen que seguir trabajando, se tienen que divertir, tienen que tratar que no haya rebelidad entre los dos clubes de la Acera. Sí que jueguen con ganas, pero no que haya rivalidad. Y bueno, no, que se diviertan, no más que nada, que se divierta y que la tomen con responsabilidad, nada más. ¿Bauti sigue los pasos del padre? Bauti, sí, sí. La verdad que lamentablemente, digo yo, me salió arquero, lo que sufro. Pero bueno, le gusta y esperemos que le salgan bien las cosas porque le encanta ser arquero. Bueno, por lo menos octava y séptima ya hizo su mini carrera en el arco. Sí, sí, ya de entrada le gustó el arco, cuando era chiquito íbamos a la plaza y no podíamos jugar la pelota y él quería atajar, no le tenía miedo la pelota. Así que bueno, vamos a esperar un año más a ver cómo se siente, cómo rinde y por ahí lo podemos llevar a algún lado. Nacho, felicitaciones, te hemos seguido bastante, siempre has sido muy amable con nosotros y que bueno, tengas un buen año, no sabemos dónde, pero bueno, seguramente vas a estar muy cerca del fútbol. Bueno, me van a hacer emocionar. Sí, la verdad que muchas gracias a todos, a ustedes porque siempre me siguieron preguntando cómo estaba el partido, cómo nos estaba yendo en otros lugares. A toda la gente de la acera que me siguió de una u otra forma, desde mis comienzos no quiero dar nombres, por ahí me olvido de algunos, pero saben bien quiénes son los que siempre nos acompañaban y bueno, agradecido a todo el mundo.